Buenas noviembreros, noviembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí vais a ver en eventos, que ya lo tengo completado, lo tengo para reclamar, le vamos a dar a atacar, voy a hacer una explicación muy rápida y tengo que deciros que más adelante en el canal vais a tener más métodos, que os los voy a dejar en la descripción y también en comentarios. Por el momento os traigo este método porque creo que es el más sencillo que tengo por el momento, lo he completado de muchas formas, pero lo que busco traeros aquí al canal es que lo podáis lograr todos y va a ser bastante difícil porque el desafío del clasificatorio siempre son súper difíciles, son aldeas del competitivo, aldeas complicadas y espero que no os desesperéis mucho, pero bueno, os voy a traer este método para empezar y luego más adelante otros métodos y sobradas de tropas y cosas así. Bueno, vamos a empezar, vamos a sacar el pincelito, entonces primero sería soltar aquí el lanzallamas, soltar aquí el centinela con las aradadoras y aquí terremoto y rayos para eliminar esa infierno y esa ballesta. Lo de los terremotos y rayos puedo hacerlo un poquito antes, también decirte que en esa esquina de ahí de las tres soltar una arquerita, ¿vale? para eliminar ese campamento. Ok, eso controlado, seguimos avanzando porque el centinela vendrá y eliminará esta torre de arqueras y es el momento que nos va a decir que aquí tenemos que soltar la reina para que el centinela venga con la reina. Nada más soltar también la reina, vamos a soltar aquí el gigante y el rey, el gigante es para tanquear un poquito al rey y el rey tiene que hacer esto, venir aquí y luego irse por aquí arriba. Por eso lo soltamos más hacia la izquierda, porque si lo soltaras aquí se iría para allí, ¿vale? eso tenéis que tenerlo en cuenta. Vale, el rey elimina este cañón, se viene por aquí, entonces aquí en la esquinita soltamos dos brujas normales y una superbruja. Entonces por aquí ya se habrá eliminado la reina, esa defensa del mago y soltamos por aquí lo que son las otras tres brujas para que, pum, entren aquí a donde está la catapulta. Nada más lo sueltes todo ya puedes soltar aquí un baby, que también podría soltarlo al principio el baby, baby da igual en qué momento lo sueltes, la historia es que elimine ese edificio y el rey que viene por aquí se meta aquí dentro. Porque aquí vamos a hacer una jugada cuando el rey está ahí, va a ser todo un poquito al tiempo, porque esta fase del ataque se llama tema pociones y es que vamos a soltar una rabia aquí para que elimine rápidamente esa catapulta, sale castillo, ayuda a matar a este, también a la luchadora rival. Soltaremos el salto aquí cuando avance un poquito más y ya esté el castillo eliminado más o menos, para que lleguen a ese infierno del centro y para que ayudar que nuestro rey elimine el rey rival, pues lo que vamos a hacer es congelar aquí ese infierno, también congelar el rey rival y ayudarnos con la cazadora que tenemos, cazadora de héroes para buscar ayudar a eliminar al rey rival. Junto con ese hielo, la habilidad de nuestro rey y esa cazadora. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos quedan unas cuantas tropas y la luchadora. Todo eso lo soltaremos por aquí, soltad primero los globos o lo que sea para tanquear un poco. ¿Y qué conseguiríamos con eso? Pues ahora veréis. Conseguiremos la incursión que vaya aquí, el rey así, la luchadora así y las tropas del castillo que se han eliminado del ayuntamiento vendrán por aquí. Todo se cierra, todo converge ahí al final. Entonces nos guardamos una poción de congelación para ir al final y también deciros que cuando nuestra reina llega aquí al centro, porque seguro que se mete aquí al centro la reina y se va a encarar a la reina rival, entonces ahí usas la habilidad de la reina. Y yo creo que con eso está hiper mega claro y espero que os salga con este método. Vamos a atacar y si queréis atacamos juntos por cuestión de tiempo, si esto, aunque de tiempo tampoco vas muy apurado. Pero bueno, hacemos cuenta atrás y atacamos. También quiero decirte que si te funciona con este método, suscríbete. Pues nos dirigimos aquí a la esquina de la derecha, seleccionamos la máquina y atacaremos en 3, 2, 1. Soltamos la máquina, el centinera delante de la torre magos, las sanadoras y terremoto y los rayos, los 6 rayos ahí. Centinera baja un poco la vida, pero no llegan a eliminártelo, ni a usar la habilidad ni nada de esto. Bueno, se ha caído esa torre de arqueras, soltaremos la arquerita en la esquina para que no se nos quede al final. Y el baby aquí también. Lo soltamos ya. Puedes soltarlo donde quieras, lo que pasa es que como ahora hay una zona de tranquilidad, de descanso, pues aquí es una buena zona para eso mismo, para soltar el baby y lo que sea. Vale, cae la torre de arqueras, fase 1 completada y pasamos a la fase 2, que es atraer al centinera. ¿Habéis visto cómo ha venido? Y aquí el gigante y el rey, para que vayan luego al campamento. Vio que va para el campamento. Perfecto. Pues suelto dos brujitas y una bruja super. Super. La reina ya ha hecho esa limpieza, suelto las tres brujas aquí. Ahora será la rabia. Espera un poquito, ¿vale? No hay prisa. Vale, ahora ya la rabia. Aquí la metemos. Para que elimine esto, el veneno, que también puede pisar un poquito la lucha rival. Meto ya el salto, meto la cazadora y el rey ese que viene lo congelo y le doy a la habilidad de nuestro rey. Vale, objetivo logrado y ahora suelto todo el resto por aquí por la derecha con la luchadora. ¿La habilidad del centinera cuándo? Pues ahora mismo. Claro que sí. En verdad da igual cuando la suelte, pero bueno, ahora está bien. Vale, pues la reina va al centro, que es lo que os he dicho. Entonces le das, cuando se enfrente a la reina rival, le das, pum, a la habilidad. Vale, ahora se va a enfrentar, que me pegue un par de toques, no me importa, ¿vale? Le doy y la habilidad de... Bueno, aquí voy a congelar, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, para que mi reina se recupere un poquito y haga un poquito de daño. ¿Cuándo suelta la habilidad de la luchadora? Apúrala un poquito, diría yo. Bueno, pero bueno, que no nos ataque, si nos ataca la catapulta nuestra luchadora, sí que dale ya la habilidad. Pero sí, mientras tanto, puedes esperarte un poco. Ahora se ha dado automático, eso también está bien. Vale, ya está. Sale, así se hace de siempre. No sé, atacad junto a mí, ¿vale? Si no os sale, para ver un poquito los tiempos. Yo comento cuando suelto una cosa, cuando suelto otra. Primero los pico, para que se entienda lo que tiene que hacer. Por si acaso alguna tropa te hace alguna cosa rara. Y luego, pues atacando con el 3-2-1, ¿vale? Los tiempos están clavados. Un poquito lo hago con ese concepto, para que todos, pues, se lo podamos lograr. Espero os sirva con este método. Si no, os traeré más, más adelante en el canal. También más métodos sin usar tantas tropas. Y nos vemos en el próximo vídeo, noviembreos, noviembreas. Os deseo a todos mucha suerte en los ataques.